El diablo fue al mar a escribir la historia del mundo Pero no había agua, pues Dios la había bebido Juan Comodoro buscando agua encontró petróleo Pero murió de seda Yo no sé quién va más lejos, la montaña o el cangrejo Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo ¿Quién sabe si el apoyarse es mejor que el deslizarse? Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo Más que el oro es la pobreza, lo más caro en la existencia Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo Dominar es su manera y así nadie se libera Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo Lo importante no es el precio, sino el valor de las cosas Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo Gracias por ver el video.